¿Qué tal raza? Bienvenidos a un video más del canal y pues bueno en este video vamos a hacer la tier list de todos los personajes de Diablo 4 para el momento de la salida, entonces ya probé todos los personajes de Diablo 4, entonces como pueden ver ya tenemos o al menos ya tengo yo todos los personajes level 25, he probado bastantes builds de cualquier personaje y creo que puedo básicamente decirles cuál es el peor personaje o cuál es el mejor personaje a la hora de comenzar un juego. Y pues bueno ya estamos en la página de Tier Maker, aquí tenemos las 5 clases, el bárbaro, el druida, la asesina, la hechicera y el necromancer, en este Tier Maker simplemente les voy a decir cuál es la clase más fácil para que se pasen todo el contenido de la forma más fácil si necesitas estarte preocupando por el level, por el equipo, por los legendarios que necesitas, por la build, entonces básicamente nuestro primer tier S que tenemos es el necromancer, el necromancer está rotísimo, ya lo vimos en la beta abierta y el necromancer no necesita absolutamente nada. nada para pues bueno borrar a la gente realmente es que es mucho muy buen personaje, hace mucho daño, tiene un montón de control de multitudes, el libro de los muertos es una burrada, o sea realmente pegan bastante los esqueletos, pegan bastante el ejército que traes, es muchísimo muy fuerte, lo cual pues se me hace que está sumamente fácil de pues bueno ir progresando en la historia con el necromancer. Entonces si tú quieres una historia que sea de papita, realmente que no batalles nada, el necromancer es la mejor clase, al menos a mi parecer, para empezar con Diablo 4 y sinceramente no creo que esta clase tenga comparación, así que ese sería el único tier S que tenemos, al menos para la salida, si es que no cambia nada después de esta beta. y continuamos a la clase A, para la clase A yo me iría con dos personajes y es el asesino o la asesina, wow, es muchísimo muy versátil, tiene muchísima movilidad, tiene muchísimo daño, no se necesita mucho para empezar a progresar en la historia una vez que ya conocemos las mecánicas y una vez que llegamos a las imbuiciones simplemente borra lo que sea que tenga enfrente, realmente la Rogue tiene mucho esquivo, tiene muchas herramientas como para hacer mucho daño y no estarte preocupando de que te estén mate y mate a cada rato, entonces a mi se me hace un tier A, es sumamente estable, es muy bueno, fue el primer personaje que yo agarré en Diablo 4 en el Early Access y la verdad es que me fascinó la manera en la que se juega, les digo, no es nada complicado, hace mucho daño, tiene un montón de versatilidad y la verdad es que es una clase muy muy divertida, entonces simplemente la dejo en la clase A, pero también en la clase A voy a dejar a las Sorceres, entonces las Sorceres también o la hechicera, es muy fácil de seguir la historia, aunque pues bueno tienes ahí que moverlo un poquito a las habilidades, pero realmente hace mucho daño, las Cidras, una vez que ya llegas a las Cidras, todo absolutamente vas a borrar lo que sea, entonces pues bueno la Sorcerer o la hechicera yo la pondría exactamente al mismo nivel que la Asesina para empezar a jugar una vez que salga Diablo 4, entonces estas dos son clases muy muy fáciles, nada que ver con el Necromancer, el Necromancer básicamente es un paseo de campo en comparación a estos, pero bueno realmente es sencillo, ahora aquí probablemente después de estas yo dejaría al Bárbaro, pero el Bárbaro podría ser fácilmente Tier A, si encontramos dos legendarios o un legendario que realmente ocupemos, entonces con eso el Bárbaro sería muy fácil porque el Bárbaro hace mucho daño, fue mi segunda clase en la beta abierta y la verdad es que me fascinó el Bárbaro, se me hizo muy 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 tanque, se me hizo que hacía mucho daño y la verdad es que no sé por qué la gente se está quejando mucho de que estaba muy débil, de que lo mataban mucho, realmente con el Bárbaro yo no batallé absolutamente nada, es muy sencillo, no sé si tenga que ver con los legendarios que me cayeron o no, realmente no creo que haya mucho problema porque en verdad el Bárbaro pega bastante, entonces depende de qué tanto main es algún mili, yo lo dejaría en la clase A o lo dejaría en la clase B, pero lo dejaremos en la clase B para no estar debatiendo si es que es bueno o no es bueno, no es que a mí me resultó esto, es que a mí me resultó lo otro, simplemente creo que es una clase que está chida, es un poquito más lenta que estas dos, la verdad es que o que estas tres es más lenta, por eso a lo mejor lo podríamos bajar a clase B, el Rogue es muy rápido, la hechicera también es rápida, pero el Bárbaro sí se queda un poquito lento por los cooldowns, pero bueno la verdad es que mata muy rápido y tiene un montón de sangrado, así que me gusta, también ahí tiene los variantes de builds como las espinas que también me gustó, pero bueno básicamente este también estaría bien aunque tendrías un poquito difícil el inicio, probablemente a mí, yo no batallé, pero bueno probablemente podrías tener un inicio difícil si es que no tienes algún legendario que te pueda ayudar. Y por último pues bueno nos queda el druida, que yo creo que fue la decepción para muchos, en un principio obviamente va a estar en C, porque es muy complicado el druida, el druida sientes que no hace daño, sientes que le faltan cosas, ya una vez que lo tienes alrededor de como un level 18, 19 vas viendo más o menos cómo funciona, y ya te vas dando cuenta que no está tan mal, pero ese no está tan mal como están los otros, la verdad es que sí pesa bastante, y el druida tiene una característica que no vimos, es decir la habilidad única de clase no la vimos, entonces probablemente este podría pasar fácil a A, si cuando salga el juego vemos que la habilidad única de clase sirve muchísimo y ayuda mucho al druida, pues bueno básicamente lo cambiaría de C a A, ahorita por lo pronto sin esa habilidad única de clase, y no conociendo cómo va a estar el lanzamiento, yo lo pondría en una C, porque es más difícil que todos los demás, tiene un inicio más duro, y la verdad es que escala mucho menos y hace mucho menos años que las demás clases, la verdad es que creo que el druida decepciona a muchos, a mí me gustó el último, yo creo que fue de los dos personajes a los que más les dediqué tiempo, a la asesina le dediqué un montón del tiempo, el necromancer se me hizo demasiado fácil, y dije ¿sabes qué? no me gusta, ¿por qué? porque está muy sencillo, realmente era como que, no sé, no implicaba ningún tipo de reto personal, entonces simplemente el necromancer dije ¿sabes qué? es demasiado fácil, la rock me gustó, y el druida la verdad es que a mí me gustó, pero realmente si quieres empezar con la clase más fácil, este es el tier list que deberías de estar checando, y definitivamente yo lo socomadiría de esa manera, en el rango de que es más fácil un tier S, y más complicado va a ser, obviamente, jugar el juego con un tier C, pero bueno, entonces dime tú qué piensas acerca de esto en la caja de los comentarios, y ponme qué clase mineaste más, y si estás de acuerdo con esta lista o no, igual que cambiarías, déjamelo en la caja de los comentarios, pero bueno, si te gustó, por eso de todo, si te sirvió este video, dale like, comparte, activa la campanita, y pícale todos los botones que veas en tu pantalla, pero sobre todo suscríbete, que me gusta un montón, a que yo siga trayendo más y más videos, básicamente es eso, yo soy Vox y los veo en otro video del canal.